¡Seguimos pa'lante! ¡Qué sabroso! ¡Sí! ¡Rico! Si el destino lo quiso a ti, yo te amaré en silencio Y tú sabes mi fantasía, me demará esta mi vida ¡Ok! ¡Qué mala suerte! Que eres casada ¿Cómo dice la canción? ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te amo? La música de actualidad y por sobre todo también Las buenas orquestas y agrupaciones que nos visitan por acá ¡Sí, señor! Hoy hemos venido de verde, vean nosotros acá Al igual que la bandera verde y amarillo y negro de Boku FM Que se va pa'l mundial también Boku FM Saludos a nuestro principal Richard Domínguez en los Estados Unidos Y a toda la gente, hoy que estamos enlazados con la Radio Panorama Muchas gracias, la doble frecuencia auditiva Vamos a darles la bienvenida a los amigos de Constelación Tropical Orquesta Es de San Juan Alto de Otavalo Un aplauso para toda la hinchada, se lo merece por acá Muchas gracias, muchas gracias ¡Ok! Bueno, ¿por quién comenzamos? ¿Por el más mayor o el más menor por acá? Como sea, como sea, Saúlito, buenos días Vamos por el más menor Mi estimado Iván Zapata, pues muy conocido en el arte de la música, las orquestas Recuerdo la última vez que estuvimos por Hatun Rumi Y según me contaron que usted se ha acabado, se ha quedado hasta que se acabe el concho ahí, vean En Hatun Rumi Así fue, así fue, muy hermoso Buenos días, bienvenido muchachos Muchas gracias, Saúlito Un cariño grande para ti, pues Otra vez contentos y gustosos de compartir contigo En esta linda emisora como Radio Bocú También Radio Panorama, pues Cariño grande siempre para todos los radioscuchas Cariño para ti, un respeto siempre Quien nos está apoyando, nuestro talento, pues Ya que nosotros queremos seguir para adelante Pues la constelación tropical como siempre, para adelante Juan Carlos de Amberla, bienvenido mi buen amigo Como lo dije, estuvimos hace, creo fue un mes y medio atrás, ¿no? Por Hatun Rumi Sí, gracias Me contrataron para que vaya también a animar a grabar algo de video Y aproveché la oportunidad de verles tocar en vivo Y lo dije a Juan Carlos, son una buena agrupación y orquesta A pesar de que son jóvenes Primero, buenos días Dándole gracias por vuelta a darnos una apertura aquí en la Radio Bocú Promocionando nuestro cuarto volumen Cuarto volumen, ya, sí, sí Aunque está atrasadito porque salió hace Este salió en febrero, marzo Sí, febrero, febrero por ahí Febrero salió en febrero Así es, así es Y bueno, en nuestra A mi orquesta les llevo como ya vamos por A los cuatro años Cuatro años, cuatro años Pero en los cuatro años es una trayectoria Y van de una orquesta joven, como les digo Recién conformados Porque hay orquestas que quizá ya pasaron los 10 años 15 años tocando orquestas Que quizá van ya a los 16, 17 años En los inicios de muchas orquestas En especial de lo que es la mata La olla de las orquestas ¿Usted sabe dónde es la mata y la olla de las orquestas? Iván A ver, esa preguntita de cajón le hago Usted que ha estado con muchos grupos por allá Bueno En Imbabura, ¿dónde cree que es la mata y la olla de las orquestas? Había por acá, por San Roque, pues, ¿no? Eso Ahí quédese en San Roque Ahí es la mata y la olla de las orquestas Por ejemplo, usted en los inicios ¿De qué orquestas se acuerda en los inicios? Bueno, en mis inicios, pues En las orquestas también hubo en Otavalo También, también, sí, sí Pero más fue San Roque la fuerza, ¿no? Claro, también la fuerza Ahora ya hemos pasado más de 100 orquestas, ¿no? Sí, así es Imagínese, imagínese Por eso les digo, en los inicios muchas orquestas y grupos en sí se conformaron Y ahora realmente quizás se ha perdido la cuenta Pero como ha pasado el tiempo, los años Y ahí estamos nosotros apoyándoles a todos por igual Y bien, Iván, que tú continúes, ¿no? Porque esto no es de jubilarse ni de echar los guantes a un lado Hasta la muerte es la música que la llevamos en las venas y el corazón, Iván Eso, mi querido Isabelito Es la verdad de eso que con la música hemos de morir Y si es posible que nos pida con la música nuestra, pues Con la música que me entierren Como dice la canción, Ahora que estoy vivo, ¿no? Exactamente Cántame un poquito esa canción, que a la gente le gusta mucho Ya, listo Para todos los radios escuchan, pues mi gente linda en Otavalo Acapela, acapela Yo acá solo le toco el guiro nomás Vamos ahí Ahora que estoy vivo, ven a compartir conmigo Y no toda la noche, ya quizás cuando me muera Pero Tabala, mi gente linda, siempre Iván Zapata Muy bien, perfecto Muchas gracias Entonces, Juan Carlos y Ambarla Bien interesante Cuatro años de constelación tropical Sí, cuatro años, pero ya vamos a los cinco años Cinco años Sí Y muy pronto sale el quinto volumen también Quinto volumen Cada año un nuevo CD Bueno, mil disculpas La semana anterior no fue culpa Pues la cuestión de la radio Que nos fuimos al aire Pues hoy sí les tengo a ustedes por acá Y ampliamente les damos la entrevista Y saluden a la cámara loca, por favor No a la loca que está filmando Sino a la cámara loca Porque próximamente también Como he hecho con todas las orquestas Grupos que me han visitado En estos dos últimos meses Para subirles a YouTube Como bajo mil visitas De las mil visitas Que tengan unos diez contratos Ya, salvado Es que eso se trata De hacer publicidad Bueno, ¿cierto? ¿Qué temita sugirimos por acá? Iván, a ver otro temita A ver Que participen ya Nos vayan llamando Que estamos con Constelación Tropical Sería bueno Tu ausencia Tu ausencia Ok Vamos a cargarlo rápidamente Por acá la canción Tu ausencia Muchas gracias a la gente Que se va reportando Y nos va dando las llamaditas A 0997725100 Estamos con mucho gusto Nosotros por acá Para atenderles Y darles respectivamente La apertura Bueno, entonces Luego de este temita Vamos a sacar ya llamaditas Al aire La gente que esté pendiente Sí, la gente que esté pendiente ¿Cuántos disquitos vamos a regalarles Juan Carlos? Unos diez disquitos Para las primeras personas Diez disquitos Pobremente, no más ¿No es cierto? Pobremente Disculparán Yo me acuerdo una vez Pues yo me acuerdo una vez Que alguien Me vino un artista No digo qué orquesta Ni qué grupo Me deja un disco Me dice, vea, Saúlito Dice, este disquito Es para que sorteen la radio Dice El otrito ya le deben ir a dejar Todavía aún no vienen a dejar De ahí me dice Vea, si es que puede Usted como es buena gente Estará sacando unas copiecitas Del disquito Y estará sorteando A sus oyentes Cualquier momentico Le debe dar para las colas Así me dijo, vea Y hasta ahora no llega por acá ¿Quién sería, no? Otra vez Pa' que te mueras de envidia Justo en la suda unidad Quiero tenerte lejos No puedo vivir sin ti No puedo dejarte amarte Besarte y hacerte feliz Me duele sentir tu ausencia Bueno, vamos ya con llamaditas En este momento Que la gente participe Muchas gracias Cualquier cantidad de CDs Junto a Constelación Tropical Que está con nosotros Vamos a ver las comunicaciones Muchas gracias por la participación plena Buenos días ¿Con quién hablamos? Buenos días Hola, ¿Su nombre mi amigo? César Borrario César ¿Cómo ha pasado? César de San Roque Aquí escuchando el programa Y también damos un cariño Saludos a la orquesta Constelación Musical Perfecto, Tropical Tropical Constelación Tropical Porque la Constelación Musical Es de Cayambe De Arieni Ya no hay ¿Ya no hay la orquesta allá? Sí hay, sí hay Todavía la orquesta A ver Bueno ¿Su mensaje? ¿Su pregunta mi amigo? Sí, va que sigan adelante Ahí a don Ivancito Zapata También que estaba hace unos 15 días Por acá Por Santa Berta De San Roque Acá una fiesta de consumación ¿Estaba sano o chumao? Sano estaba Sano estaba Vean los hinchas Ah, usted era el chumado No, no Yo estaba firmando la fiesta Ahí Ah, estaba firmando Firmando, firmando dice Firmando la fiesta ¿Cómo se firma una fiesta? ¿Con esfera o con lápiz? Filmando Ah, con él Filmando Es que dice firmando Estaba Filmando Acá está filmando también el video Bueno, vamos a obsequiarle un disquito A mi amigo Don Borrallos Ya, gracias Suerte, suerte Adelante Sí, gracias Ok, muchas gracias Muchas gracias Vean, que bien La gente allá de Santa Berta de San Roque Que hace 15 días Le ha visto a usted Que ha estado Dice ahí Trabajando Ivancito Vean los hinchas Bien, ¿ah? Vamos a ver el siguiente contacto 953-040-609-277 Aquí estamos junto a Constelación Tropical Bueno, Juan Carlos me dice que la musical ya no existe Sí existe, lo que pasa es que ya no se dedica René Pinajota Como ya no se lo ha escuchado Ya no se lo escucha, sí Arieni, ¿no? De Callame Él ahora está dedicado a la política, ¿verdad? Dice ahora que la política da más plata que la música Y es cierto Por eso los políticos en campaña se pelean por llegar al poder Sí o no Así es la vida, vean Bueno, ok Vamos viendo, atención El siguiente contacto de quien se trata Buenos días Buenos días, le escuchamos Hola, buenos días ¿Me está escuchando, amigo? Sí, gracias Hola, buenos días Le saluda el licenciado Juan Aguirre de San Roque Licenciado Juanito Aguirre Qué gusto escucharle Coménteme Hola, Saulito Un gusto de tenerles ahí nuevamente a Constelación Tropical Perfecto Y felicitarles pues en grande Especialmente a Ivancito Zapata Que es un cicacho Y felicitarles por el trabajo que han realizado En este tiempo ya Juanito, pues muchas gracias Por ese saludo Muchas gracias Y que Dios lo bendiga a usted Y a su esposa Pues en este mes Que todavía No se acaba el Día de las Madres Pues no Un saludo grande a Doña Anansita Nuevamente felicitándoles el trabajo Y esperamos Espero que sigan adelante Felicitándoles pues acá también Al señor Iambela Que es el baluarte del piano Espero que sigan adelante Y también acá a Saulito Que salude también a Dimensión Tropical Orquesta de San Roque Que estamos siempre para servirles a la gente Perfecto Y de pronto ¿Han grabado música? ¿Ustedes tienen música grabada? Últimamente no hemos grabado Pero estamos ya en eso Para seguir adelante Vengan, vengan Para escucharles Verles que tal tocan Y cuando pueda Pues ahí que me invite Para acompañarles A servir las cervezas Porque con las orquestas Y allá en las comunidades Full cerveza Tiene que ir con servidor Ve ahí Un abrazo Un abrazo para todos Y gracias Perfecto, muchas gracias Le damos un disquito por acá Licenciado Amigo del arte musical Juanito Aguirre Un cariño grande Pues le queda aquí el disquito ¿No? Con mucho cariño y respeto para usted Chévere Y la orquesta Un saludo para ellos Siempre Dimensión tropical Dimensión Dimensión que también Hemos trabajado por ahí Ok, vamos con otro temita De la constelación tropical Muy bien Vean esa coreografía Ahí en las cámaras Bueno, Juan Carlos Y a verla Siempre los artistas Preguntan El público dice Suena bien la orquesta Y así como suena en el disco También en vivo Y eso me consta Lo hacen muy bien ustedes Y también darle la referencia ¿Con qué estudio de grabación has hecho? ¿Quién te va haciendo la masterización? Porque eso es importante También para Que tenga una buena imagen En el CD El artista y más que todo Y más que todo ya profesional A eso nos vamos Bueno, en este volumen Son muchos Son hijos de Don Cruz Son hijos de Don Cruz No de Don Cruz De Don Choquito Aníbal Choquito mayor No Don Aníbal de la Torre Saludos también a los amigos de La agrupación de Peguche ¿Cómo es? Majestad Majestad Hemos grabado pues Con todo el cariño Ya que son gente Que de veras Necesitan y valoran Del arte que uno O sea que usted está ganando Más que políticos Según le veo Amigo Pues de las 14 necesidades Y 21 oficios A ver Vamos viendo Otra llamadita Gracias Y vamos a dar el número De contratos Para que la gente pueda disfrutar Ahí en vivo Con Constelación Tropical Buenos días Saludos Buenos días Hola ¿Con quién hablo? Con Fausto Piña ¿Cómo te va Fausto? ¿Estás enfermito? No aquí aquí Escuchándolo Te noto algo que enfermo En la voz Estás como agripado No sé Sí Mucho creo te trasnochas tú ¿Qué decirle A Constelación Tropical Amigo Fausto? Que sí Adelante Que buenas las músicas Ya muchas gracias Don Fausto Fausto Faustini Dígale Faustini Y bueno Y queda un disco aquí Para usted ¿No? Tendrá de tirar Ya bueno Gracias Perfecto Muchas gracias La gente La gente Que se va poniendo Pilas también Por ahí De acuerdo Vamos con más llamaditas También Desde Gazú Records En nuestro cuarto Monumen Constelación Tropical Bueno saludos para todos los integrantes de Constelación Tropical Primer piano y segunda voz Juan Carlos Yamberla Segundo piano Jason Tiaguillo Saxofones Cristian Landazur Cristian Landazur y Fernando Cachimuel Fernando Cachimuel Es otro de los catorce necesidades y veintiún oficios Antihuit igual que de su misma leva De su misma leva Saludos a Fernando Cachimuel Y su grupo clase También tiene ¿No? También saludos para ellos Y cuando hay la oportunidad les acompaña a ustedes mi amigo Juan Carlos Así es Nos acolitamos Mutuamente Está bien A ver Bajo Andrés Perhuachi Timbales Andrés Huitrón Percusión Eduardo Yamberla Guiro David Yamberla Cantantes Iván Zapata y Galito Gómez Señor Peñerreira Exactamente Bueno vamos a ver Me estaban llamando a otra llamadita Por favor antes de irnos con otro temita Acá la gente que se va reportando Pues muchas gracias A DJ Conejo Que ya viene al relevo también Hay que saludarles a todos los Amigos que salieron del cuartel Ayer fue la conclusión del servicio militar Desde allá pues Machachi vea Saludos a la familia Pagliachu Can Can Ya vamos más luego por allá Al sector Lallé de Angochagua Fiestita bienvenida Al cuartel de Jimmy Robinson Y a la noche estaremos por Santa Allá con toda la familia En rango Escanta ¿Verdad? Kiranza también a toda la familia Que envían el regalo El mediano Hice por ahí ¿No? Bueno perfecto Vamos a ver entonces La siguiente llamadita Vamos a ver la siguiente llamadita Samba por tu culpa Me emborracho Neira por tu culpa Me amanezco Samba por tu culpa Me emborracho Neira por tu culpa Me amanezco Hasta las 6 de la mañana Hombre Se amanece Y se emborracha Por ti Samba Por ti Negra ¿Cuál es el nombre de ella Iván? Chusta ¿Cuál será pues? Le cogí en curva Como dice ¿No? Sí Cerradísima Gracias Seguimos Seguimos Para adelante Ve la música De Constelación Tropical Vamos habilitando Las líneas telefónicas Las últimas llamaditas En honor al tiempo 8 de la mañana Con 20 minutos Agradecer a toda la hinchada Que en el trayecto De estos cuatro Ya cerca de cinco años Con Constelación Tropical Ha hecho pues otra De las buenas orquestas Y agrupaciones Desde Otavalo Juan Carlos Acá en Imbaura Sí, así es Sablito Y esperándole Que les guste mucho A la gente Y como les decía Próximamente El quinto volumen Con más éxitos En este mismo año Sí, en este mismo año Están ya haciéndolo Preparativos Arreglos Con el maestro De pronto Algún temita propio Original Les recomendaría Propia letra de ustedes Composiciones Un San Juanito De pronto No sé Hubiera sido Bueno un Inti Raimi No sé No les he visto tocar A ustedes Inti Raimi ¿Tocas zapateados? Sí Pero no han grabado Ninguno Es que a veces No, si graban El volumen Hace dos años Sí, hace dos años Pero a veces A las personas No les gusta En ese tipo de fiesta No, no O sea que toquen Los Inti Raimi Zapateados Pero por época Sí, por esta época De junio Sí, por esta sí Ok Bien, bien, bien Vamos con llamadita Gracias A nuestro camarógrafo Ahora está el conejo Detrás de la cámara Porque la conejita Ya se fue No sé si también Sería en la universidad Tras de la otra coneja Imagínese por favor A ver, buenos días Aló, buenos días ¿Con quién hablamos? ¿Con quién hablamos? Yo me llamo Mari Soy una media pariente Para Ivancito Zapata No sé si es que se acuerda De la chica de Chaltura De la familia Torres Chuma Claro, ¿cómo no voy a acordarme? ¿Cómo no voy a acordarme? Claro, mis compadres Lindo ahí, Chaltura Ya, pues Ha tenido la orquesta Y nada Ni un CD Ya, mija Pues aquí se va a quedar Un CD para usted ¿Ya? ¿Listo? Ya Muchas gracias Y sigan adelante Que su voz es maravillosa Muchas gracias Muchas gracias Que Dios bendiga a usted Listo, Mari No se chumará mucho Con el CD No se chumará mucho ¿No? Ya, ya Le invito Bueno, ojalá pueda Si no ha de llegar ¿Qué me invita a chupar? Ojalá pueda Si no ha de llegar Un encarguito por ahí La gente de Chaltura Sí, también tiene hinchada Iván Zapata Muy conocido Iván Tú más que todo Le das la categoría De la imagen a la orquesta Porque cuando hay un buen Animador y cantante En un grupo Eso es lo que saca la cara ¿No es cierto? Juan Carlos Emberla Buen tecladista Y realmente bien Por constelación tropical Vamos a ver La siguiente llamadita 0997 725 100 Tengo mensajes también Que me han enviado por acá Saulito Saludos a los amigos De constelación tropical Y en donde van a estar tocando Dice para irles a ver Dice Bueno, esta semana Hoy estaremos En unas fiestas de bautizo Por Cardón Otavalo mismo Cardón, chévere Sí, mañana estaremos Por San Pablo Lunes por Irumán Ya matamos la semana Tres días de tocada Tres días Iván, ¿Y cuál es tu dosis Para aguantar tres días Haciéndole al estilo Y la vocalización? Porque a veces también Se desgasta uno la garganta Mira, nosotros como locutores Realmente se nos ha desgastado En estos años Pero sabemos ahí Nuestra receta casera, ¿No? Bueno, así es, Saulito Pues Taco bajo Exactamente Para aguantar Pues sobre Salir y hacer Lo bien que se hace en la orquesta Pues Un poquito de puntas Lo que Mi dosis, pues, ¿No? Porque toca calentar Nuestras puedas vocales Claro, muchas gracias Vamos a ver Las siguientes llamaditas Dos llamaditas más Por favor Ahora en honor al tiempo Porque nosotros también estamos Que nos pisan por acá Los talones Oiga, el tiempo ya Viene al relevo Conejo DJ también Ya más luego Estará cogiendo los controles Por nuestra parte También tenemos que cumplir Un compromiso Adquirido Para Angochagua En la Lede Por allá la familia Ya están reportándose Y por la noche Y por la noche Y por la noche vamos En cambio Pues audiosistemas A Santa Cecilia De Urcuqui No sé si en algún momento Ha estado a concentración Por Urcuqui También es una buena plaza De trabajo Sí, pues, Saulito Estaba en un contacto Creo que para la otra semana O el 15 días Próximamente Que repita los números De contratos Dice mi estimado Juan Carlos Que quieren para San Juan Para festejarle a usted mismo Ya, ya Muy bien Entonces Por favor Anoten ahí Es el 0981 627 619 Correcto El convencional es 266 8238 Chévere Dan todos los temitas Entonces Que vamos poniendo A vuestra consideración Ah, ya Familia Pupiales Que han ido a tocar por allá Dice, bueno Ok Invitarán para seguir tocando Entonces Que decirle a Constelación Tropical Doña Dolores Que sigan adelante Y un saludito Para el Juan Carlos Y Andesla Ya, muchas gracias A la familia Y Pieles El papá es mi primo Ahí, entonces Un saludo A usted, prima Bueno, queda Aquí queda un disquito No, para usted Ya, ya Primita, entonces Así lo haremos Desde que era chiquito Y patichucho No es cierto Perfecto Muchas gracias Doña Dolores Claro que le conocemos Familia Quinchiguango Familia Pupiales De Artesón Bajo De San Roque Yo recuerdo que Cuando iba con los contratos Hace mucho tiempo atrás Hace unos 4 o 5 años Allá la familia de ellos Porque ahora ya tienen Propio disco móvil Alex, al propósito Pupiales Un amigo y colega del arte Por allá Recuerdo que teníamos Que llevar los equipos En carretilla Porque era bien estrecho El camino Un chaquiñán Y para abajo Era la quebradilla Entonces recuerdo con ellos Pero la condición Era que me tienen Que ayudar a cargar Los equipos Porque de la calle Adentro daba Como unos 200 300 metros Un poquito largo 200, 300 metros Entonces con esa condición Iba yo a la casa De ellos a tocar Que me den cargando Los equipos Claro Pero como quiera De ida y de regreso Achumados Los de la fiesta Solitos Y van la del músico Cuéntanos Una anécdota A ver Una anécdota Hay muchas anécdotas Que nos ha pasado Hemos regresado Vamos internados Regresamos Enlodados Ese es nuestro trabajo Saúlito Si no Es parte Lo hacemos con mucho cariño Es parte del trabajo Si si perfecto Perfecto Muchas gracias Ok Como siempre Nuestra música nacional La que nos trae Un mensaje de amor Vamos con la última Llamadita en honor al tiempo 8 de la mañana Con 26 minutos Saludos también a la gente De Abastos Leslie Nicole Ahí para toda la familia De la Torre C Están en sintonía nuestra Acá en la ciudad de Ibarra Abastos Leslie Nicole Ofrecemos arroz Azúcar Aceites Fideos Confites Bebidas Productos de aseo Limpieza Y mucho más Estamos frente con frente A MI Records De Marco Yanberla ¿Con quién hablamos? Marco Suárez Le saluda ¿Qué dice mi amigo Marquito? Qué gusto ¿Cómo está? Aquí a los tiempos Queriendo saludar a mis amigos De constelación tropical En especial a Ivancito Zapata El maestro de maestros Muchas gracias Muchas gracias Marquito Sobrino Otro sobrino más Muchas gracias mi gente De la Policía Nacional Pues Y de Producciones Callejeros Allá en Guayaquil Un cariño grande Para usted Y toda su familia Pues un cariño grande Para usted Y como siempre De corazón Y se queda un disquito Para usted Marquito Gracias Gracias Y que siempre sigan adelante Suerte Muchas gracias Marquito Correcto Marco Darás pasando revista A los amigos Oye Para cualquier rato Bueno Amigo de todas las orquestas Y grupos Marco Suárez Bueno bien Él es policía ¿No es cierto? Policía Policía Cuando él va Pues a una fiesta Nadie dice nada Todos se quedan quieticos Solo se acercan Y le dan una jabita Tenga la bondad Mi jefe de servirse Así es Los amigos De la Policía Nacional Que también son músicos Interesante Desde Natabuela Iván tú conoces Sí así es Ahí para Familiar tuyo me dice Son mis sobrinos De corazón Que pues los llevo Mi corazón Ah sobrinos Son mis amigos Del alma pero Sobrino le dice usted Por mis sobrinas Por mis sobrinas Así será Así es Bueno está bien Bueno ya en la parte final Nos vamos Ya mis amigos Gracias a Constelación Tropical Por la visita Juan Carlos A tus músicos Integrantes A todos que sean Adelante Volumen 4 ya El 5 viene Próximamente Pues bien Y de pronto Les recomiendo Hacer algún temita Original Propio de ustedes Inspiración Porque ahí se demuestra Lo que es ser Un verdadero músico Porque cuando nos dedicamos Simplemente a reeditar canciones O sacarles al propio estilo Pues de la orquesta Está bien una reedición Pero cuando uno se crea En pianos En secuencias En composiciones Y letra Ahí también se tiene Ya como se dice Un hijo propio Porque no es lo mismo Acá Como dice Mi estimado Iván Zapata A los sobrinos prestados Que los propios O las sobrinas Que usted mismo dice ¿No es cierto? Entonces cualquier momento A ver si inspiramos Una canción Juan Carlos Desde ya De tus experiencias amorosas Vamos a Será con el tiempito No Dedícalo una canción A las universitarias Oye Es duro Eso es duro Para inspirarse En una canción ¿Sí? Es duro Sí Es un trabajito ¿Por qué? ¿Por qué es duro? Mira los arreglos Todo eso Hacer todo eso Y Es duro No sé cómo decirlo ¿Es duro o no puedes hacer tú eso? No, sí Hay unas partecitas Que ya le hago Pero Falta todavía Pero Pero Te recomiendo En este volumen 5 De todos los volúmenes 1, 2, 3, 4, 5 No hay ninguna propia canción ¿Y ustedes? No todavía Les recomiendo a nivel personal Les recomiendo No por crítica Que sea una crítica constructiva Sí, Saulito Sí, correcto Y que sepa acogerlo ¿No es cierto? De pronto, Iván Con tu experiencia Un asesoramiento ahí Nos vamos a comprometer Con Juan Carlos Usted que ha venido Con la carpeta Y la pluma ahí Vamos a ver Aunque sea Dedíquele una canción A Galito Aunque sea Dedíquele un tema A Galito Vamos a hacer Una composición En esta vez Vamos a hacer La gente que nos escucha Vamos a comprometernos Pues con Juan Carlos Y los compañeros Para hacer una composición Volumen 5 En el volumen 5 Sí, ok Nos comprometemos Saulito Ahí les auspicio Yo en todo caso No se preocupen Les auspicio Nomás Nos vamos a Gasur Records Y ahí nos dan Nomás grabando al paso Listo Ok Aunque sea Canjeamos ahí Muchas gracias Tengo los mensajes Que me han enviado Por acá Dije tres mensajitos Rapidito Ok a la gente Ok Constelación Tropical Dice Saulito Les saluda Nelisita Aldamirano Un disquito por favor Constelación Tropical Full Sintonía En Cotacachi Saulín Atentamente Paco Santillán Dice bueno Constelación Tropical Volumen 4 Está chévere la música Así en adelante Atentamente Paul Farinango Se fueron los tres discos ofrecidos Aquí quedan ya Muchas gracias Iván por tu presencia Tu tiempo Y cualquier momento Sea en los medios de comunicación Acá en los programas Y en vivo Nos vemos Y estamos para darnos la manito Así muchas gracias Saulito Pues quiero darte un abrazo Pues de despedida En esta vez En esta ocasión Y como te dije hace rato Pues nos comprometemos A sacar un disco inédito Un tema inédito De nosotros Para el quinto volumen Muchas gracias Que Dios te bendiga Saulito Y a todos los que Nos acompañan a la radio A todos A todos en especial Y a mi gente Otavalo Dios le pague Por aceptarnos siempre A los barrios Queridos de Copacabana Santa Anita En el mercado 24 Todo mío Otavalo querido Muchas gracias Y constelación Se me para adelante Correcto Juan Carlos Tus palabras finales Saludos a toda la familia Y a verla por allá Todos los amigos Y sigan adelante con la música Porque de los buenos Son buenos Y tienen lo suyo Así es Muchas gracias Saulito Igualmente Agradeciéndole Por abrirnos las puertas Aquí en la radio Goku Y bueno Saludando a toda Toda mi familia Allá Especialmente para mi esposa Y un día especial Que es mañana Día de niño Saludando para mis hijos Para Juan David Y Kaylee Llambera Muchas gracias Saulito Y será hasta la próxima El quinto volumen Que nos abra las puertas De acuerdo Ocho de la mañana Con treinta y tres minutos Nos vamos Nos vamos Continúa la sintonía Hasta las diez de la mañana Por acá Ok Bueno Iván Algo en la parte final Se estaba olvidando Saulito Saulito Quiero que me permitas Pues saludar Pues en este mes Que hasta acabase De parte de Iván Zapata Y de Constelación Tropical Pues para todas las mamacitas De todo el mundo Un cariño siempre Un respeto para ellas Perfecto En este mes Pues y no solo en este mes Ok Toda la vida Toda la vida Toda la vida Eternamente Eternamente Sí Mañana que es el uno de junio Día del niño Todos llevamos un niño dentro Esa inocencia Que nos sigue identificando Viene ya el mes De papá El rey del hogar También Ojalá nos homenajeen También como lo hemos hecho En este mes de mayo Mes de la familia Y todos con esa unión De la célula social Como es la familia Que sigamos adelante Porque a nosotros Como músicos Locutores Cantantes De todo La familia Tiene que apoyarnos Para ser lo que somos Y estar donde estamos Si la familia No nos apoya Quizá de pronto Se pueda salir adelante Pero no se puede llegar A cumplir con todas las metas ¿No es cierto? La familia es importante Es que adelante Nada más Muchas gracias Ya me hicieron inspirar A mí también Vea Vea Juan Carlos Ahí está una inspiración Mía que me salió del corazón Así haga música Usted también propia Pues vea Ya vamos Muchas gracias Muchas gracias Ok La sintonía más popular Del norte ecuatoriano Con Julio Suárez Con Julio Suárez La música que llega Al corazón Son del pueblo La combinación Perfecta Goku FM Y Panorama AM Originalmente Insuperables Desde Gazú Records En nuestro cuarto volumen Consperación Tropical Con Julio Suárez En el próximo volumen Pero no se puede llegar Señor En el próximo volumen En el próximo volumen Gracias.